Alguien que no sé si va a ingresar. Ay, hijo, bueno, ya. Vamos a empezar, ¿sí? Let's start. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, chicos. Today we want to continue talking about the present continued, but in short answer. Vamos a continuar hablando, chicos, acerca del presente continuo, pero vamos a ver su forma corta. ¿Sí, chicos? ¿La forma corta de qué? De sus respuestas, ¿sí? A ver, here we have a reading. Tenemos aquí una lectura. Dice, are you reading that? ¿Estás leyendo eso? A ver, tengo aquí una conversación entre la persona A y la persona B. Así que van a leer el día de hoy Santiago y Gabriel. Ok, Santiago es letter A y Gabriel es letter B. ¿Ok? Let's start. Empezamos. ¿Está leyendo ahora? Sí, sí, leyendo ahora. ¿Qué novela? No me recuerdo. Tiene varios libros. No, no, no. Very good. Muy bien, chicos. A ver, dice aquí, ¿está Kaori leyendo ahora? Sí, ella está leyendo una novela. ¿Cuál novela? No lo recuerdo. Ella tiene libros complicados. Muy bien, le dice, ¿no? Several books, no, several es sinónimo de ser complicados, libros difíciles de leer en el sentido de que tienen muchas palabras que no las utilizamos, ¿no? A ver, dice aquí, here we have three questions about the dialogue. Tenemos aquí tres preguntas sobre la conversación. Dice, letter A, is she reading a novel? Is she reading a novel? Yes or no? Yes. Yes, correct. She is reading a novel. Yes, she is. Yes, she is. Letter B. Hello, Kiarita, good afternoon. Muy buenas tardes, hija. Dice aquí, letter B. Is she writing a novel? Is she writing a novel? Yes or no? Yes. Yes. Is she writing a novel? Yes, she is. No. No. She is reading, not writing. No. She isn't. Letter C. Is she buying books? Yes. No respondan por responder, chicos. No, Gabriel, no respondan por responder. Si no lo recuerdan, vuelvan a leer el diálogo. Es un diálogo pequeñito. Y responden, pero no adivinen, chicos. No digan por adivinar. ¿Sí? No, she isn't. Buenas tardes, me dice. Qué lo que hará. Gracias, no. Muy buenas tardes, hija. No, she isn't. Very good. Muy bien. Ya está. Entonces tenemos las respuestas de letter A, letter B, and letter C. La first one. Is she reading a novel? Yes, she is. Letter B. Is she writing a novel? No, she isn't. Letter C. Is she buying books? No, she isn't. Ok. Esas son las respuestas para la primera actividad. Let's copy, please, to explain the class. Let's guess. Are you. Is she writing the�를? No, she isn't. All right. We, I don't agree. But it's possible that there is some email address. I'm sorry. ¿Has terminado? 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 Perfecto, muy bien mis amores, excelente. Dice aquí, present continuous, short answer. Si vamos a hacer aquí, dice, remember present continuous is for action at the moment. Vamos a recordar chicos aquí que el presente continuo son para hablar acerca de acciones que están ocurriendo en este momento, tal como les había explicado el mes anterior, ¿verdad? Por ejemplo, I am speaking, I am explaining, the students are listening, ¿no? Yo estoy hablando, estoy explicando, los estudiantes están escuchando, ¿verdad? Entonces son acciones que ocurren en este preciso momento. Pero hoy día vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos formar preguntas y responder utilizando el present continuous, ¿ok? Ok. The grammar for question is anex. Verb to be plus subject plus verb with ing plus complement. En el caso de que yo quiera hacer preguntas chicos, tengo que utilizar el siguiente orden. Primero va el verbo to be. Después del verbo to be va el pronombre. Después del pronombre va los verbos seguidos de ing y por último el complemento predicado con el símbolo de interrogación. Como pueden observar aquí chicos en estos ejemplos, falta algo. ¿Qué es lo que le falta aquí? Negativo. ¿Qué es lo que falta ahí? A ver, en esas preguntas, ¿qué es lo que está faltando? ¿Quién se da cuenta? Complemento. Am, are, is. Yes. ¿Y qué es am, is, are? ¿Qué son esos? El verbo to be. Correcto. Correcto. For I. What's the verb to be for I? I am. Am. Am, ¿verdad? Am. For you, we, and they. What's the verb to be for you, we, and they. Are. Ah, correct. For he, she, and it. Is. Is. Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, tal como pueden darse cuenta aquí chicos, el verbo to be está al inicio. Está adelante. Siempre que sean preguntas, el verbo to be va a estar al inicio. Am I working out? Are you studying English? Are we studying English? Are they studying English? Is he traveling to Ica? Is she traveling to Ica? Is it traveling to Ica? ¿Se dan cuenta? Entonces, cada vez que sean preguntas, el verbo to be va a ir al inicio. Ok, chicos. Y termina con un símbolo de interrogación. Recuerden que a los verbos les tengo que agregar ing para que tengan la conjugación de ando, endo, trabajando, estudiando, viajando. ¿Verdad? Vamos a ver aquí. Here we have three examples. Tengo aquí tres ejemplos. Dice. Is she eating rice? Is she eating rice? Is she eating rice? ¿Qué tenemos que hacer? What's the meaning of this question? ¿Qué significa esa pregunta? Is she eating rice? Ella está comiendo arroz. ¿Está comiendo arroz? ¿Está comiendo arroz? ¿Está ella comiendo arroz? Yes or no? Yes. Yes. ¿Verdad? Entonces, escribo. Yes. She. Y el verbo to be de she, ¿cuál es? Is. Is. Is, ¿verdad? Entonces, estoy haciendo preguntas y respuestas cortas. Yes. She. Is. Esto quiere decir que ella sí está comiendo arroz. ¿Verdad? Yes. She. Is. Que sí está comiendo arroz. Is she eating rice? ¿Está ella comiendo arroz? Yes. She. Sí está. Vamos a ver la segunda pregunta. Vamos a escribir con otro colorcito. A ver. Next. Siguiente pregunta. Dice. Are they playing with cars? Are they playing with cars? No. No. Very good. In this case, my answer is no. En este caso, mi respuesta es no. ¿Qué más podría hacer aquí? No. No. ¿Por quiénes estoy preguntando? Por los niños. Por los niños. ¿Qué pronombres debo utilizar aquí? They. They. Correct. No. They. ¿Y cuál es el auxiliar que debo emplear? No. They. Are. Are. Pero para que sea negativo, porque ahí dicen no. Are. 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 Correct. Muy bien. Ojito aquí, chicos. Voy a explicarles el ojito aquí. No. They. Se les llaman respuestas cortas, chicos. ¿Por qué? Por la simple razón de que las respuestas cortas solamente deben tener tres palabras. Three words. Contemos. One. Two. 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 And. Three. ¿Verdad? Hay tres palabras ahí. Igual aquí en la forma negativo. One. Two. And. Three. Ya está. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurriría, chicos? Si yo escribiera, por ejemplo, mi respuesta. Voy a escribirla acá al costado. Si yo dijera, utilizara los. En este caso, el contraction. Cheese. Y aquí respondiera de esta manera. No. De. Ah. No. Dígame, chicos. ¿Esas dos respuestas estarían bien? No. 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 ¿Por qué? Solo son tres palabras. Yes. Correct. Porque necesito tres palabras y en este caso hay solamente dos. One. Two. Por lo tanto, esta manera es incorrecta. Aquí hay cuatro palabras. One. Uy, parece un dos. Sorry. Two. Three. Y en four. Hay cuatro. Hay cuatro palabras. Entonces, no puede ser respuesta corta, ¿verdad? Por lo tanto, como no puede, como hay cuatro palabras, no la puedo utilizar. Porque solamente necesito tres palabras. ¿Ok, chicos? Entonces, no vayan a cometer el error de escribir. Cuando sea positivo, escribir en contraction. Y cuando sea negativo, escribir en forma larga. No cometan ese error. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, Are you singing? Are you singing? Yes. Yes. Ok. I am. En este caso, chicos. Dice, Are you singing? Are you singing? ¿Estás tú cantando? Como es una pregunta personal, voy a utilizar, ya no voy a utilizar el pronombre you. Voy a utilizar el pronombre I. Es como en español, ¿verdad? Si yo te digo, este, Daniel, tú estás cantando y tú me vas a decir, yo estoy cantando. Vas a usar el pronombre yo, porque estás hablando sobre ti. Entonces, en el inglés es lo mismo. Sería aquí, yes, I am. Sí. Para positivo. Pero, ¿qué pasaría si ella no estuviera cantando? De repente, ella está solamente tocando la guitarra. ¿Cómo sería entonces la referencia? No. No, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso sería, no. Sí. I am not. Ok. No. Ahí vamos a escribirlo con rojito para diferenciar. No. I am not. Ok. Recuerden que deben haber solamente tres palabras. Ok. Tres palabras, misérica. I am confusing. Estoy confundido. I am confused. ¿Hay tres palabras? Yes. Contemos. One, two, and three. Sí. Sí hay tres palabras. Por lo tanto, estaría bien escrita la respuesta. Tanto de manera positiva, como de manera negativa. Ok, chicos. Do you have any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesora. No. Ok. Sure. ¿Seguros? Sí, Missy. Ok. Perfect. Entonces, chicos, ese es el uso del presente continuo. En su short answer. Respuestas cortas. Por eso se llama short answers. Porque son respuestas cortas. Ok. A ver. Vamos a ver aquí entonces, mis amores. Dice aquí. Match the questions to the answers. Marca las preguntas con sus respuestas. A ver. Vamos a ver aquí. A ver. Number one. Are you making a cup? A cup of tea? Are you making? Yes, I am. A ver, Chiara. What's your answer? La primera creo que es yes, I am. Yes, I am. Ok. ¿Por qué yes, I am? Porque tiene you. Are you? Porque estamos usando el pronombre yo. O sea, te estás preguntando directamente a ti, ¿verdad? Sí. Y dijimos que cuando es directamente a ti, vamos a utilizar al responder el pronombre I, ¿verdad? Muy bien. Very good, Chiara. Excelente. Vamos a unirlo entonces con letter F, letra F. Yes, I am. A ver. Ismael. Number two. Is it raining? Is it raining? No, it isn't. No, it isn't with letter V. Correct. Porque está preguntando, ¿no? Se está utilizando aquí el pronombre it. Está lloviendo y la lluvia es reemplazada por it. Así que sería la respuesta, no, it isn't. Very good. A ver, Daniel. Number three. Are we going into town? Estoy pensando, profesora. Yes, we are. Yes, we are. Kiara. Era su turno de Daniel. Veja, te quiero hacerte nada. Yes, we are. Kiarita es el turno de Daniel, ¿ok? ¿Cómo se llama? A ver, Daniel. Vamos con number four, Daniel. Dice, are they having dinner? Are they having dinner? Eh. Look at the, 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 the pronoun. They aren't. No, they aren't. No, they aren't. Correct. Muy bien este, Daniel. Vamos a unir entonces con, no, they aren't. Con letter i. Next, Angel. Number five. Is Millie making a cup of coffee? Is Millie making a cup of coffee? Yes, she is. Yes, she is. Correct. Muy bien, Angel. A ver, vamos a seguir uniendo. Yes, she is. Ahí está. A ver. Y el último sería, is Sam taking a bus to school? No, he isn't. No, he isn't. No, he isn't. ¿Verdad? Porque están preguntando por Sam, o sea, por él, ¿verdad? Muy bien. A ver, ahí está. Sería letter B. Easy, ¿verdad? Está facilísimo. Vamos con number three. Complete the questions used present continuous. A ver, a ver, voy a moment, please. Un ratito voy a dejar de compartir. Un ratito voy a dejar de compartir porque creo que la primera no copió bien. Voy a moment, please. Un momento, por favor. Mi cerro. Yes, yes. Uy, ¿quién está haciendo esa bulla? No, vamos a ver aquí. No, no pasa nada. Pensé que se había copiado más. Voy a seguir compartiendo. A ver, dice, complete the questions used present continuous. Vamos a crear preguntas, chicos, utilizando el presente continuo, ¿ok? Vamos con letter A, letra A. Dice, in the lake, en el lago, y me dan en paréntesis el nombre de, de Lisa y me dan el verbo swim. ¿Cómo sería aquí la oración? A ver, Santiago. Sí. Si dice, in the lake y te dan el nombre de Lisa y te dan el verbo swim, nadar, ¿cómo sería tu pregunta utilizando el presente continuo? Es, ¿sí? Es, tú. Es, women. Es, sí. Y ya no escribimos la palabra tú. solamente escribimos swing, ¿verdad? ¿Por qué, a ver, ¿por qué su compañero ha dicho she? Porque yo no es nombre de mujer. Yes, porque hay un nombre de mujer, en este caso es Lisa o Liza, entonces el nombre de Lisa es reemplazado por she, ¿verdad? Baby, muy bien, chicos. Excelente. A ver, little bee. Vamos con little bee. A ver, en este caso me va a ayudar my friend Gabriel. A ver, Gabriel. Dice aquí your brother me da el pronombre you y me da el verbo help. ¿Cómo sería esta pregunta, este Gabriel? Gabriel. Gabriel. Sí, un ratito. Voy a pensar. Ok, Gabriel. Si tienes el pronombre you, ¿qué verbo tu be debes utilizar? ¿Puedo, Miss? A ver, Chiarita, voy a un momentito, chicos. Is your brother? Pero, ¿qué pronombre te están dando en el paréntesis, Gabriel? You. Entonces, ¿cuál es el verbo tu be de you? ¿Yu? ¿Cuál es el verbo tu be de you? ¿Yu? ¿Cuál es el pronombre que estás usando? Gabriel. Gabriel. A ver, Chiarita, can you tell us the answer? ¿Yu? ¿Yu? Are you? What happened with a bear help? Helping. Are you helping your brother? ¿Estás ayudando a tu hermano? Are you helping your brother? ¿Estás ayudando a tu hermano? Letter C, Ismael. Dice, a museum y te da el pronombre he y te da el verbo visit. ¿Cómo sería en este caso, Ismael? ¿Qué falta? Visit. ¿Qué falta? ING. Is he visiting a museum? Él está visitando un museo. Next Next, letter D Vamos a preguntar a ver a my friend Daniel, a ver Daniel Dice Her t-shirt Dice Doris ¿Cómo diría? Is she Is she Is she To wash To wash, no Is she Wash Wash Washing Is she Washing her t-shirt ¿Está ella lavando su polo? Very good Very good, Daniel Very good Muy bien, Daniel Danás Uno más, el último Are Are, ¿verdad? Are they Are they Are they Run Are they Wait a moment Please Are they Running Running Muy bien Are they running Calm Están ellos corriendo a casa Muy bien Easy, right Está fácil ¿Verdad, chicos? Yes or no? Yes Correct Muy bien, mis amores Excelente Excelente, chicos A ver Wait a moment A ver, wait a moment Un momento, chicos Vamos a hacer un pequeño Un pequeño Quisis Chicos Vamos a hacer un pequeño Quisis Ya, pero para poder hacerlo Para que no Miss Vamos a copiar Vamos a copiar un cuaderno Yes, obviamente Igual tienen que copiar Este el grammar En su cuaderno ¿Sí? Mis oye Tareo Ok, a ver, chicos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a salir del link Y vamos a ingresar A ver Y volvemos a ingresar A mi money Right now Salimos y volvemos a ingresar ¿Ok? Right now Right now